Artes, Música, Primer Grado Bloque 1, el coro de mi clase ¿Puedes imaginar cómo usan la voz a estos alumnos para cantar en el coro de la escuela? ¿Notas alguna diferencia en sus voces? ¿Podrías decir qué cantan? ¡Viva México! ¿Cómo crees que se sienten estos alumnos después de cantar? ¿Tu voz es diferente a la de tus compañeros de clase? ¿Cómo cantan ellos? A continuación vamos a realizar algunos movimientos de nuestro cuerpo que nos ayuden a prepararnos antes de cantar. Observen bien las imágenes para relajar hombros, cuello, cara y mandíbula y hacer todos los ejercicios. Ahora vamos a realizar actividades que nos ayudan a la respiración. Vamos a poner nuestra mano en la barriguita y cuando respiramos vamos a evitar levantar hombros y más bien vamos a procurar empujar nuestra mano con la barriga. ¿Listos? ¿Listos? Dos y... Vamos a avanzar con el siguiente ejercicio y lo vamos a hacer un poquito más difícil. ¿Listos? Mucho aire. Mucho, mucho aire. Dos y... Un, dos, tres, mantengo. Un, dos, tres, cuatro, exhalo. A, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Es momento de practicar con piano y fuerte la canción que elegimos. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Ahora más rápido y vamos a subirle el volumen. Dos y... Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Muy bien. Pero también puedo cantar fuerte y lento. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Lo hacemos. Suave y rápido. Dos y... Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Fuerte y lento. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Vamos a bostezar. Bosteza. Pa, 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 pa. ¿Oyes la diferencia? Hazlo conmigo. Dos y... ¿Recuerdan los pasos que hicimos para iniciar la vocalización? Soltar los hombros, relajar la boca, inspirar lenta y suavemente y soltar el aire mientras entonas los diferentes sonidos. Sopranos. Dos y... Martínillo, Martínillo... Muy bien. Ahora vamos con contraltos. Escucho contraltos. Dos y... Martínillo, Martínillo... De acuerdo. Ahora fíjense muy bien dónde les voy a marcar las entradas porque lo vamos a hacer como un eco. ¿De acuerdo? Pónganse listos. Empiezo sopranos. Dos y... Martínillo, Martínillo... Y ahora cantemos juntos. ¿Dónde estás? Dos veces. ¿Les gustó cantar en un coro? Cantar en clase nos aporta el gusto por la música. Podemos compartir y conocer nuestra personalidad. Fortalece los hábitos del orden y la disciplina de conjunto, así como la constancia. Aspectos que se encuentran íntimamente ligados a la labor coral como expresión artística. ¡Anímate a cantar en grupo o coro! Diviértete inventando y cantando historias en coro. Te recomendamos el material de Cantemos Juntos. En la orilla lo comió, bajo el sol él se durmió. ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!